Se reflotó la interna feroz que hay con Luciano Castro, con Sabrina Rojas y con Griselda Siciliani. Sabrina Rojas fue al programa de Ángel, de Brito, en Bondi, creo que fue el jueves o el viernes. Sabrina me cae súper bien, la considero una amiga, pero fue fuerte escucharla hablar de Siciliani, fue fuerte. Y el fin de semana, cuando todo esto aparecía en los portales y demás, me llegaba una información que tiene que ver un poco con la probable, supuesta reacción de Luciano Castro, puertas para adentro, cuando, claro, Griselda Siciliani, imaginamos seguramente, le envía un video de Sabrina hablando, y a mí lo que me dicen es que a Luciano Castro no le gustó en lo más mínimo lo que dijo Sabrina Rojas de Griselda, y es esperable también, ¿no? Ahora, Sabrina, yo le banco que sea sincera, la realidad es esa. Ella dijo que era una cuestión de piel, ¿no? Como que le caía mal. Muchos empezaron a hablar de una infidelidad de Luciano en su momento a Sabrina Rojas con Griselda Siciliani. Bueno, apareció Sabrina con una remera, con una musculosa de Luciano Castro, fue picante Sabri. Bueno, todo esto, a mí me cuentan que generó un enojo bastante significativo en Luciano Castro. Todo esto que te estoy contando arranca con Griselda, que le comenta de la situación a Luciano. A mí me dicen que le envió el video directamente de la declaración de Sabri, y él se puso bastante enojado, él se indignó bastante con esta situación. A mí me dicen que Luciano Castro contactó a Sabrina Rojas el fin de semana directamente para decirle que no hable más de ninguna relación de él, directamente. Él lo siente innecesario. Luciano Castro le habría dicho a Sabrina, totalmente innecesario es eso. Y además, recordemos lo que te vengo contando de Luciano Castro y de Griselda Siciliani, que yo no agrego ni una coma. O sea, a mí lo que me cuentan es que ellos no están pasando el mejor momento en la pareja. Y la verdad que después de lo que conté, la reacción de Griselda y de Luciano, si pensaba eso por la información que tenía antes, la verdad que después que aparezcan casi desesperadamente a desmentir una crisis, o una separación de la mano, como nunca antes había sucedido, casi como que pareció que llamaron ellos a los portales y vamos a estar en tal lugar, sánquenos fotos. La verdad increíble lo que pasó la semana pasada. Yo no me creo nada de lo que ellos quieren transmitir, pero bueno, ojalá, ojalá que se mejore la situación. Uno no quiere separarlos, simplemente uno está contando la información que le llega. A Luciano no le gusta toda esta cosa interna que pasa. Ustedes saben que no habla mucho con los periodistas, Luciano Castro. Siente, por lo que me cuentan, que Sabrina hace posteos o comentarios que no conducen a nada. Y que le trae problemas internos también, porque claro, su pareja del momento también, seguramente, hará algún tipo de reclamo. Esto no es nuevo. Flor Viña también había dicho lo mismo en su momento. Fue bastante picante Flor contra Sabrina. La verdad que, a ver, espero que si se separan pronto, cosa que ojalá que no pase, pero si se separan Luciano y Griselda, yo lo único que les pido, chicos, no le echen la culpa a Sabrina Rojas, porque Sabrina dijo esto el fin de semana, que es lo que siente. Se mostró con la musculosa de Luciano. Eso fue picante, pero más allá de eso. Después no digan que la relación se termina por Sabrina Rojas. Para no lo digan, porque yo hace un mes y medio, más o menos, que conté que estaban al borde de la separación, ¿no? Y no era por Sabrina Rojas. Son otros motivos, los cuales no profundicé en su momento, pero yo no tengo problema. Si quieren, profundizo. Ojalá duren toda la vida, pero según me cuentan, están al borde de la separación y yo sigo manteniendo esto. Yo lo sostengo, por supuesto. Bueno, que... Gracias.